Hola y bienvenidos al daily vlog de una mamá de tres niños con un negocio propio. Hoy es miércoles y solamente trabajo mediodía. Ahora acabo de regresar del gimnasio y voy a caminar un ratito con mi bebé. Me levanté a las 7.15 de la mañana y tenía que hacer una tanda de paletas de sandía que me faltaron tres órdenes de paletas de sandía de la semana pasada. Entonces ya terminé eso. Después fui al gimnasio. En un ratito se la voy a llevar a su papi para que le cuide la mitad del día mientras que yo hago un poquito de cosas para pica suites. ¡Ivy! Son las 11.48, acabo de dejar a mi bebé en casa de su papá. Voy a envolver las paletas de sandía, voy a hacer almuerzo para mi mamá y después voy a hacer mazapanes. Ya terminé de hacer las paletas de sandía que me faltaron la semana pasada. Hice una tanda entera pero solamente me faltaban tres. Ahora las voy a poner en las cajitas. Paletas de sandía. Paletas de sandía. A este también. Y a este le faltaba un jamoncillo con nuez y también las paletas de sandía. El almuerzo. Estoy haciendo una pasta con pesto de tomate y ahí va tomate, queso parmesano, piñones. Necesitamos albahaca del jardín. Albahaca, ajo picado, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Le agregamos el pesto. Voy a cortar un poquito más de albahaca. Aceitunas. La mitad es para mí y la mitad para mi mamá. Salbaca. Y listo. Estas recetas las estoy sacando de esta aplicación donde estoy siguiendo mi plan alimenticio. Y a ver qué tal. Muy rica. Nada así wow, pero muy rica. Voy a estar en la terraza unos 20 minutitos disfrutando del clima y la comida. Voy a terminar de envolver las paletas de sandía que hice esta mañana. Acabo de terminar de envolver todas las paletas y ahora tengo que llenar algunos documentos para empezar a hacer los impuestos del año 2022. Acabo de pasar las últimas dos horas llenando un montón de documentos para los impuestos y terminando otros pendientes que traía ya desde hace muchas semanas. Me siento mucho mejor ya de haber terminado eso. Ahora tengo que imprimir un montón de etiquetas para dejarlas listas para mañana y voy a terminar mi día. Imprimiendo logotipos. Les mentí un poco. Voy a responder correos. Voy a abrir las cajas que tengo aquí en mi casa y voy a terminar. Esto es todo lo que me llegó en los paquetes que acabo de abrir. Este es un nuevo molde para el mazapán. Estoy súper emocionada de probarlo para ver si podemos hacer los mazapanes un poquito más rápido. Estas cajitas vienen los vasitos que uso para los vasitos picafresa. Los palitos para las paletas, dos cajas del tamarindo orgánico, las cajitas que uso para empacar los paquetes, revecillos para el pelo, un shampoo natural que me llegó a mí, bolsitas donde pongo el jamoncillo y las bolsitas donde pongo las paletas. Y también las botellitas donde pongo el zumo de tamarindo pequeño. Eso es todo. Les quería mostrar este shampoo y enjuague porque quedé enamorada con el empaque. Con el hecho de que todo es reciclable y algunas cosas biodegradables. Y se nota que tienen la misión de proteger el planeta y proteger nuestros cuerpos. Me encanta lo que dice aquí en la botellita. Tenemos una misión de proteger los dos hogares más importantes que tendremos, nuestros cuerpos y el planeta. Lo pedí porque me acabo de pintar el pelo. Me dijeron que tengo que usar un shampoo que ayude con el color. Y bueno, se los muestro porque esta es una de mis metas para Pika Sweets. Quiero empezar a mandar todo en cajitas como estas, biodegradables. Y ponerle más atención a los tipos de empaque que uso. Y usar los mejores ingredientes posibles. Y los mejores empaques posibles que no perjudiquen ni al cuerpo ni al planeta. Y les cuento si me gusta o no. Son las 4.40 y acabo de terminar. Ahora voy a recoger a mi bebé y juntas vamos a ir al quiropráctico. Después voy a regresar a hacer la cena para mi mamá y para mí. Y prepararme para que lleguen mis niños. Porque hoy llegan a quedarse conmigo por los siguientes tres días y medio. Gracias por acompañarme a un miércoles en mi dulcería casera. Si quieren ver más videos como este de una mamá de tres niños con un negocio propio, síganme. Adiós. Adiós.